Comenzarán los vientos libertadores, arrastrando consigo aires hermosos de hermandad, reviven las esperanzas, unión, solidaridad, aromas de cambios profundos, Venezuela de tomar, visualizo en mi nación, alas de prosperidad. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que andan labrando sueños y emancipan, quienes tienen bien claro cuál es el norte, para recuperarse en su dignidad, gastan hombres valientes y altos valores, que el truco están dispuestos a radicar. Salud y peguetero de vencedores, vivenciaderos, valiosos de libertad. Aprender de los tropiezos y los errores, nos deja una enseñanza y experiencia para triunfar, evitando la incurrencia, la torpeza, desechar. Emergerá nuestra patria, puertos seguros, abortarán, y haremos que Venezuela su rumbo bueno vuelva a tomar. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que andan labrando sueños y emancipan, quienes tienen bien claro cuál es el norte, para recuperarse en su dignidad. Para recuperarse en su dignidad, gastan hombres valientes y altos valores, que el truco está en mis puertos a radicar. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que el truco está en mis puertos, que el truco está en mis puertos, que el truco está en mis puertos. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que el truco está en mis puertos, que el truco está en mis puertos, que el truco está en mis puertos. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que andan labrando sueños y emancipan. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que el truco está en mis puertos. Flores de bravo, pueblo de luchadores, que el truco está en mis puertos. con sus colores herencia de los paliosos de libertad Venezuela mi pasión Jesús para ti sea la gloria un nuevo amanecer está por llegar